Así es Maritza, muy buenas noches, información que se ha generado de último momento. Estamos hablando entonces de un ataque armado que se ha registrado en la colonia Santa Luisa, en el sector de La Joya 2, en la zona 6, específicamente donde se reporta una persona fallecida y otra ida. Es en este momento donde están trasladando la unidad 1096 de los bomberos voluntarios a una persona con heridas de arma de fuego. Es la persona que está descendiendo en este momento en la camilla de los bomberos voluntarios. Es en este sector donde también las autoridades ya han confirmado de que se encuentra una mujer de aproximadamente 23 años que ha fallecido a consecuencia de heridas de arma de fuego, según lo que han reportado los bomberos voluntarios y los agentes de la Policía Nacional Civil en este sector. Es así entonces como se está registrando la situación en estos casos de violencia, porque estamos hablando de que es un herido y una persona fallecida. Sin embargo, no es el único caso que se registra, porque también en la zona 5 capitalina se ha registrado otro ataque armado, el cual ha dejado como resultado 6 personas con heridas de arma de fuego, 3 en estado bastante delicado, agónicos, que ha ingresado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Ya han sido identificados como Cristian Álvarez Santay, de 13 años, en estado estable, Henry Ajanel, de 32, que ha ingresado agónico, Luis Fernando Castañeda Sandoval, de 25 años, Jefferson Daniel Mejía Rodríguez, que también está estable, y dos personas más que entraron en estado sumamente delicado, pero que tampoco han sido identificadas. Según lo que se reporta, esto ocurrió en la 30 avenida y 20 calle de la colonia La Palmita, en la zona 5 capitalina. Quiere decir entonces que en los últimos minutos hablamos de 7 personas heridas y una mujer fallecida, en dos hechos distintos que se han registrado en este tiempo de los últimos minutos. La Policía Nacional Civil ha realizado un despliegue en la zona 5, ya que se hablaba de que podrían haber represalias ante lo ocurrido porque andaba un grupo armado disparando por doquier. Sin embargo, ya se han desplegado las unidades élites hacia este sector. Desde la hospital General San Juan de Dios, imágenes captadas por mi compañero Brian Escobar. Soy Samuel Orozco. Regreso contigo, Maritza.